Uy, me di vuelta y esta ojo, hay que pibar a Degenerator, vei Ves adelante y dice de Power Generator Que tan ágil, que tan ágil Ah, estaba probando un jueguito de Steam, que esta gratis Ahi va, ya, 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 ya No, 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 no Pero si esta muy claro que la... Si la traen de una alguna, mañana ya estan listos, no la pueden comer Los dios, no Oh, dice Weapon Te cuento Ah no, no, hay que aguantar acá, boludo La Degenerator hay que aguantar Intenta asegura Hey Tato hijo de puta Que hijo de puta que dice esto Que hijo de puta, eso es invisible, boludo Que trucho que es este juego, boludo Cover this point Protect our base El rey trucho No 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 Si No El rey truco Arriba Aparece ¡No! 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 Tengo un tico al juego Si, tengo un tico al chatarro Si, escucho una garba ¡Ah! ¡Ya me pide acá! ¡No! Hijo de p*** Seguro 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 ¡Ey la tocha! ¡Me está moliendo el culo esto! ¡Esta no se muere más, boludo! ¡Uy, cagón! ¡Uy, cerro! ¡Me da todo el puntaje! ¡Me mete lo que hambre lo bicho! ¡Carry a generator, destroyed! ¡Ah, caray! ¡Me da todo el puntaje! ¡Uy, esto! ¡Me da todo el puntaje! ¡Me da todo el puntaje! ¡Esta no está tan mal, eh! ¡Pero lucho! ¡Ya me da todo el puntaje! ¡Won, yo me da todo el puntaje! ¡Me da todo el puntaje! ¡Esta no está volviendo los gays, tío! ¡Me da todo el puntaje! ¡Me da todo el puntaje! ¡Me da todo el puntaje! Se muere, hijo de... Se muere, hijo de... Me la agarre para él... No queda un minuto... No queda un minuto... Voy a apretar ahí, pero lo ha reparado... No, no, no... Si, pero hay que reparar esto, pues... Si, en mi minuto... Podría apretar ahí... ¿Y yo? ¿Y yo? Sí... Dependeme de la puta esa que andando... No queda un minuto... No queda un minuto... ¡ Oh yeah, gente... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!